Puente vehicular, lugar de costumbre en los Reyes de Paz Colonia, Emiliano Zapata 17 de noviembre de 2019 Gran evento sonidero Y para festejar el 22 aniversario de la doble C Se presenta Sonido Continuación Latina Sonido Continuación Latina Vamos a comenzar con la sinagana guapachosa Sonando el beso arro Ponen la voz de huevos guapatecís Para el pequeño y su señor esposa Programa de la Virgen Esta noche el famoso TASK y negro portilla Dele con el famoso Pernita El vivote el tocino Y carnal Hermonio Continuación Latina Alternando con Sonido Casablanca Sonido Casablanca Venga que se escuche sabroso Oye Casablanca, dedícame una salsa que llegue al corazón Para mi comparto Sonido Perro Toda la banda de Atlacomulco Chaparrito Biscocho Para mi mujercita vale con mucho amor Y Chaparrito Miguel Es de Marvin Chelas de amor Además llega el rey del Yorvi Sonido Rolly Mix De Domingo Picasso Rolly Mix A la gente que nos acompaña De todo México ¡Va a bailar! ¡Llegó de su sueño! ¡Sabrazo! Por si fuera poco en escena Los hermanos González Sonido Pancho de Tepito Se llama Rocío ¡Vamos a ir! Pancho ¿Cómo dicen? Entre subidas y bajadas Organización de Milocos Siempre en las mejores tocadas Y la frecuencia estelar Sonido Sensación Barranco Los Primos del Sabor ¡Se llama! Hoy queremos que toda la banda comience a bailar Se lo vamos a dedicar al famosísimo David Marcos La Organización Nueva Era No lo olvides 17 de Noviembre Máxima Seguridad Pista en lo nada Todos los servicios No armas No drogas No violencia Iniciamos 8 de la noche Evento grabado en vivo Por La Cusadera Producción Fish Y Joselito TV ¡Suscríbete al canal!